Hola, vamos a recorrer la caliente que hable un poquito más alto porque andamos todavía sin micrófonos, pero ya vienen en camino, ya están en tránsito, pero bueno bienvenidos a las crónicas vidalianas, hoy vamos a hacerles vídeo rapidito, teníamos planificado venir a visitar dos centros comerciales, uno es Perry Roosevelt que nunca habíamos venido a ver si había arbolito o no y el otro es San Crismol que vamos a ir también a ver el arbolito de ahí ahora resulta de ser que venimos aquí a Perry y ahorita les vamos a contar antes de eso tuvimos la dicha la fortuna de reunirnos hoy con uno de nuestros followers chan 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 qué tal la familia de Arellano de ellos es un gusto estar aquí con la familia en vivo con Don Hugo nos juntamos está aquí de visita en Guate y logramos cuadrar fíjense tempranito eso sí lo hicimos madrugar a Don Hugo pero aquí nos juntamos entonces aquí estuvimos platicando ya estuvimos ahí echándonos la platicada con un cafecito y demás y nos va a acompañar aquí aquí hacer este vídeo entonces muchas gracias a Don Hugo por acompañarnos aquí en el vídeo por tu tiempo una linda familia de verdad así como los vemos en los vídeos así son pura persona una persona muy especial con Toña Lidia y chica pero la próxima será se quedaron durmiendo en chamarrados con el frío y les cuento como no tengo carros un par de visita aquí con mi familia no conseguí ni taxi no conseguí Uber y me vi en un Uber moto venía penando así nos contó muchas veces en moto venía ahí venía en moto taxi y no sólo que había frío pero bueno aquí está y todo salió bien y estuve emocionante entonces ahora les muestro el tema árbol ahí te van a ver si está fue inesperado miren pues miren pues andábamos aquí caminando en el centro comercial y pues lo primero que vi es de que adornos navideños como que no muy va a mano o sea si se dan cuenta miren todo alrededor ve se mira normal nada 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 y lo único que hay es esto eh pusieron esta área digamos pues medio navideñosa donde hay un oso con gorro de santa pero nada más no hay un arbolito navideño como los que hemos encontrado en los demás centros comerciales y está casi nada adornado man miren arriba no hay nada solo es solo es esta área solo aquí y de hecho me llamó la atención porque incluso cuando entramos también estaba así medio medio vacío y eso es lo que estábamos platicando aquí cuando uy Carlita que están ahí están pelando saber a quién están pelando estamos recorrando de cuándo construyeron ah de cuándo construyeron perruzbel dice Carlita si no no se va bien le iba a contar a Hugo que yo me recuerdo que cuando estaba como en tercer no creo que ya estaba en cuarto magisterio tuve que venir a hacer un trabajo por aquí y yo me recuerdo que estaba esquilandia de lo que estaba aquí aquí estaba esquilandia Simón y el parque Buenaventura y todo eso pero no Buenaventura era enfrente pero lo acaban de botar y estaban construyendo entonces yo no sabía ni donde andaba y me dio una gran perdida bueno miren vamos a caminar aquí para que vean que no está adornado mucha miren pues vamos aquí en un pasillo y si se dan cuenta está totalmente normal en el sentido de que no hay ni un solo adorno navideño lo único que hay es de los de los locales vamos ya que ponen que un adorno un anuncio que se yo pero ni siquiera eso miren este por ejemplo nada de este lado nada puchica fíjense que yo estaba ahí diciendo de que en ciertos centros comerciales no ponían a Santa Claus y que no ponían nacimientos pero todos tienen su arbolito y tienen su adorno pero aquí miren este si es el extremo de los extremos mano y los únicos como les digo arbolitos y cosas son de los comercios o sea no es como que no es como que del mero centro comercial fíjense y miren aquí salimos de este lado ya del otro lado y como pueden ver cero adornos navideños cero nada wow increíble pues que les parece que no hay es que hermano no hay adornos aquí en Peri-Rusbel de Navidad si Hugo nos dijo no a mi me dijeron que aquí no hay árboles el nombre si tiene que haber o a como va a ser o sea estoy no no se ni que decir vamos a salir del parqueo y van a ir viendo que no son casacas mucha no hay nada de navidad bueno excepto eso que vimos ahí en el centro no pero yo si me quedé sorprendida también que ni siquiera las tiendas no digamos en las columnas no algunas si tenían las tiendas internamente pero muy poquitas internamente las tiendas si tenían o sea los puestos los locales digamos comerciales internamente ellos algunos si tenían su usador nosotros tenían un uso medio arbolito adentro que se yo pero el centro comercial como que es cualquier otro día miren entonces miren vamos a ir saliendo aquí en el parqueo y miren para que vean que no son cuentos o sea es que aprecharé ahí en el 1 o sea ahorita lo tenemos en wide vamos a ver así en 1 para que está un poquito más cerca y miren por ejemplo esta área no hay nada nada si miren los de arriba solo este ahora si miran como lucecitas y todos son de los locales comerciales o sea adentro del local comercial algunos si tienen adornado pero pero ni siquiera el MAC mira el MAC tiene nada navideño aquí como que fuera cualquier como que fuera cualquier otro día miren esto chicas así está preocupante nada o sea definitivamente nada no sé ni dónde está la salida aquí vamos a ver yo creo que aquí hay unas así ahí está la salida entonces vamos a salir pero miren aquí les dimos la vueltecita solo la salida del parqueo nada entonces como les decía según yo o sea yo estaba como que no pusieron Santa Claus no pusieron no pusieron nacimiento era mi tu pena sí y puse que aquí no hay pero ni adornos bueno vamos a a ir ahorita que rapidito aquí a San Crismol ahorita seguimos bueno entonces ya salimos miren Perry Roosevelt aquí está el periférico y la Roosevelt es donde vamos pasando ahorita les quería pasar este pedacito porque para que se ubiquen del lado derecho donde se mira esa como cosa maría de Electra y donde hay una mega pack todo eso es donde antes estaba una pizza hot se acuerdan que había una pizza hot con una pista de skateboard y toda la cosa ahí es aquí en esta justo en esta esquina de donde está Electra y todo eso ahí era donde estaba Pizza Hot y a la par estaba el parador donde está esa láminas era donde estaba el parador pero que ya no existe antes de ir a a San Crismol antes de eso vamos a pasar comprando nuestro tradicional panito ¿cómo se llama? pan navideño de frutas panito navideño de frutas con vino al convento porque ya acabamos de pasar hoy entonces ahorita vamos a seguir subiendo aquí en la Roosevelt que fíjense que como cosa buena no hay mucho tráfico está bien bien fluido entonces vamos a subir aquí en la Roosevelt ahí con unas mojitas a traer nuestro panito y de ahí ya nos subimos al periférico o bajamos pues al periférico para San Cristóbal o de repente me sale mejor agarrar la C1 bueno vamos a ver donde nos sale más fácil llegar a San Crismol y y vamos a ver el arbolito de ahí a ver si ahí sí nos nos regresa el espíritu navideño pero bueno vamos a seguir más adelantito bueno miren pues ya vamos casi llegando estaba fluido hasta pues les dije que estaba fluido ahí empezó otra vez el tráfico como grueso pero aquí vamos miren las señas estas vieron esta shell que está pasando ahí esa shell está justo en el cruce que uno agarra como que para la San Juan creo que uno puede salir ahí y aquí adelantito aquí a la izquierda está Molino de las Flores ah ok en frente está Molino de las Techas y ahí está el centro comercial miren Molino de las Flores y ahí donde cruzó ese carro si no estoy mal esa es la otra aquí entras pero el seminario de los padrecitos así dice seminario mayor de la Asunción Simón la siguiente es la entrada ahí no es sino que ustedes siguen a la par de la Puma ahí está la entrada aquí aquí miren donde dice hogar de niño nuestra señora consoladora Centro Educativo Vocacional San José aquí es la entrada entonces cruzan aquí y aquí al fondo es es donde las las monjas hay una garita que es esta que miran ahí vamos a pasar aquí en la garita y vamos a nos vamos a identificar y todo y vamos a seguir aquí adelantito bueno ya nos identificamos en garita vamos a seguir aquí adentro para que vean donde está el convento por aquellos que quieran venir a comprar sus cosas navideñas me imagino que en estos días todavía venden las monjitas pues entonces miren pues siguen y siguen y siguen y hasta allá al fondo se van a ver es donde está el convento hay unas colonias y todo también aquí pues no creen que solo eso hay pero lo que hay aquí son es un hogar de niños un centro vocacional y un colegio si no estoy mal casas creo que no hay ahí está la iglesia ve ahí está donde está ese carrito entonces miren pues donde miren esta pared roja donde miren ese carrito esta aquí es donde es la vamos a ver ahí está la puerta es que siempre se me pierde es una puertecita ahí está ve aquí es justamente aunque antes estaba abierta la se miraba al jardín ahora como que les trajo pero bueno nos vamos a bajar pues aquí es la cosa ya nos bajamos vamos a entrar les voy a mostrar como es el lugar y todo el tema y a comprar pastelito miren pues aquí está la entrada miren ahí dice monasterio aquí está el nombre oficial la visitación de Santa María ahorita vamos a entrar aquí a que nos que nos venden nuestro pastelito buen día vamos a entrar ah miren aquí están ya hay unos pastelitos aquí solo que eso no sabemos si es el nuestro pero no es sabroso si 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 igual mi nueva que me hace terreno si hay galletitas aquí están los dulcitos de leche y miren esas hechas de galletitas y de esponillas y ahí nos salió tener la hermana paula miren y todos estábamos ahí conversando que estábamos comiendo mucho hombre muy amable la señora también que estaba aquí haciendo sus compras estaba llevándose una de sus esponillas fíjense y también tenía llevó rompopo y llevó pastelito nosotros estábamos viendo a ver qué comprábamos de todo lo que había ya nos dieron aquí nuestro pedido son un montón de pastelitos pero los lo que nosotros vamos a comer directamente es el más grandote que es este que está acá que a ver carlita mirámosle con tu brazo porfa el tamaño miren el tamaño de un brazo es inmenso no nos alcanza igual no se imagina lo que pesa pero de todos modos no nos alcanza y llevamos aquí nuestras naranjitas y yo no me aguanté y me pedí una de mi botellita y derrumpó pero muy rico entonces ni modo todo lo que hacen aquí es delicioso todo es delicioso ah y nos dieron unos detentes miren que chulo miren nos dieron unos detentes que tal entonces tengo aquí a alguien que te dijo que lo podríamos poner ahí en el video a ver si nos dice cuál es su nombre porfa hermana Paula ah ok hermana Paula muchas gracias un par de preguntitas nada más hasta cuándo pueden hacer los pedidos aquí de cositas así de navideñosas así de pastelitos y eso vamos a estar atendiendo hasta el 23 por la mañana ah bueno todavía tienen tiempo para el 23 ahí les vamos a poner los contactos que Carlita los tiene por si quieren hacer sus pedidos y la otra pregunta que yo tenía después de que pasan las fiestas de navidad y todo siempre tienen a la venta algún tipo de productos ¿verdad? sí sí siempre tenemos ¿como qué cositas? siempre mantenemos galletas espumidas ¿verdad? colochos entonces siempre el dulce siempre mantenemos ah va para que vean que no solo en esta fecha si se les pasa el 23 pueden contactar para estas felicias delicias de espumidas que yo me estoy haciendo loco porque ya menos me llevaba una de estas miren pero no ya ya es mucha engordición sí entonces pueden pedir eso los dulcitos y todo lo demás entonces hermana Paula muchas gracias ahí por la atención y por siempre tener nuestros pedidos ahí listos y toda la cosa siempre espero yo en noviembre siempre estoy ahí pendiente a ver a qué horas me llaman para ver que ya está porque tengo que ser el pedido se hace antes porque esos esos pastelitos es una elaboración bien larga no es de un día para otro y todo todo desde las frutitas y todo está hecho con estas manos lindas y llenas de amor por eso que salen deliciosos pero bueno ahí está nuestro pedido que llevamos vamos a seguir aquí nuestro recorrido del día entonces que todavía nos falta pero muchas gracias oye mil gracias ahí por todo y solo antes de guardarlo todo en el carro les quería mostrar la tarjetita para que vean que dice feliz navidad y año nuevo lleno de bendiciones así se tiene que decir que precisamente aquí nos está pegando eso muchachos que precisamente era lo que estaba mostrando el otro día nada de que feliz es fiesta así que no 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 feliz navidad y próspero año nuevo o año nuevo lleno de bendiciones como dice acá pero bueno vamos a meter cosas porque tenemos que llegar todavía a San Cris vamos rapidito bueno ya vamos saliendo y como pudieron ver muy amable la hermana Paula ellas son re lindas ellas son re lindas todas vamos a ir ahora a San Cris Mall voy a agarrar siempre la Roosevelt para arriba fíjense porque vimos ahí que era la vía más eficiente y bien curioso fíjense que como les decía el tráfico hay tráfico pero está fluido está más fluido de lo que yo hubiera esperado entonces ahorita el proceso es vamos a seguir subiendo aquí la Roosevelt vamos a llegar al cruce hay un como paso desnivel donde es donde ya se cruza hacia San Cristóbal y ahí cerquita va a estar San Cris Mall a ver que tal la decoración navideña la auditoría navideñosa que vamos a ir a hacer ahí a ver si hay arbolito de navidad y toda la cosa a ver si hay santa aunque no esté vamos a preguntar si hay y a ver que más encontramos pero miren ya lo que les dije está todo bien fluido super super fluido si no se ubican donde andamos si sigo aquí voy a parar a San Lucas y si sigo a Chimaltenango y si sigo a Xela y si sigo más a México ahora de regreso miren si está ahí si está está intenso está intensa la regresada afortunadamente no vamos a regresar de ese lado nosotros sino que vamos a agarrar por otro lado porque tenemos que hacer un último mandado después de después de San Cris Mall pero bueno vamos a ir aquí en la carretera ya cuando veamos cruzando a San Cristóbal seguimos ya llegamos al paso del nivel de San Cristóbal y está intenso aquí nos quedamos parados y fíjense que un dato curioso que yo no me había dado cuenta que ya no me no me dio tiempo a sacarlo ahí en el video pero aquí atrás estaba el rótulo donde indicaba los carriles vamos a ver que si uno se quedaba del lado izquierdo pues es donde veamos nosotros que es San Cristóbal o Villanueva y si uno se iba del lado derecho pues entonces se seguía pues San Lucas casi todo eso pero curiosamente ya les mencionaba algo que si uno seguía reactivo en esa carretera llegaba a México no me había dado cuenta que en ese rótulo aquí atrás dice cuántos kilómetros hay de acá a la frontera con México por la mesilla y resulta que de acá a la mesilla hay o sea en la frontera con México hay 327 kilómetros que les parece no es no es mucho realmente o sea está bien cerca pero fíjense eso es de las motos pues metiéndose en medio de los carros no les digo me pesas pero bueno 320 kilómetros 327 perdón kilómetros de aquí a la mesilla interesante yo pensé que habían más yo calculaba que habían más de no sé unos 400 o que se llevo por ahí pero no fíjense solo son 327 o sea no es mucho no es mucho la verdad pero bueno vamos a seguir aquí avanzando miren aquí en el paso a desnivel ah miren que bonita está pintado las columnas de hecho no es pintura sino que es como como plástico quiero ver si son como stickers son como cosas plásticas que bonito y buena idea porque eso no se va a despintar tan fácilmente interesante nunca le haya puesto poco a eso vinil esos son vinil vinil sí bueno vamos a seguir pues aquí vamos a llegar y ahorita seguimos pues fíjense que si nos costó llegar hasta aquí a donde está el famoso San Cris San Cris Mool de hecho tengo que empezar a hacer melodía fíjense como es de curioso que en ciertas áreas de la ciudad así como acá cuando uno empieza a pedir vía es cuando más le echan el carro encima uno entonces uno tiene que echar el carro encima así como dice ahorita bueno ahí está miren estas paredes que miren ahí de color gris esto ya es San Cris Mool yo asumo vamos a dejar pasar aquí al señor yo asumo que aquí adelantito está la entrada ah sí aquí está entrando la gente chan 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 la idea de llevarles el ingreso al parqueo es para ver si en el parqueo encontramos algún tipo de decoraciones o algo así de navidad porque ahí me dejó traumado pero incluso el mano así como que la gran puchis no había nada entonces vamos a ver aquí qué onda pero hoy como que todo el mundo anda comprando fíjense eso que es es lunes bien raro un montón de gente en la calle miren aquí cola para entrar pero bueno aquí no se mira nada al ingreso yo no veo nada de navidad mucha está preocupante esto si no no se mira no se mira mayor cosa bueno tal vez adentro tal vez adentro ah si ya estoy viendo ahí adentro si está adornado vamos a vamos a seguir ingresando y a parquearnos y todo eso y seguimos ya nos ya nos parqueamos mucha encontramos un parqueo ahí nomás en la entrada no se como va a ser la salida pero pero ahí vamos este vamos a sacar en la entrada aquí va a ser express la cosa por lo menos ya hay fuegos pirotécnicos miren pero vamos a vamos a ver aquí el el arbolito bueno ya vamos ingresando aquí a San Crismol y nos recibió ahí un hermoso árbol navideño aquí si está adornado miren que diferencia ahí está el arbolito navideño la temática del arbolito navideño eran los ositos los teddy bears como pueden ver ositos por todos lados música navideña de fondo también obviamente yo les puse mi música aquí de fondo porque por temas de copyright pero si había musiquita navideña estaba adornado y toda la cosa entonces me pareció muy bonito la verdad y el árbol si se dan cuenta está está grande mucha está galán incluso si uno se ponía a ver ahí había hasta una tienda miren que me imagino que en estas fechas específicamente ponen este tipo de de cositas navideñas miren así como adornos más o menos antiguos o sea no es que sean antiguos pero se mira como que fueran así verdad miren que chilero todo lo que tienen y también venden lámparas y otras cosas pues pero me imagino que para estas fechas lo ponen de este estilo bien bonito miren la parte superior tiene sus guirnaldas adornados y con sus ornamentos navideños y toda la cosa y aquí está la vista elevada a ojo de pájaro no pues del árbol miren del árbol navideño hasta pascuas tienen en todas las esquinas bueno no en todas pero un montón de esquinas hasta pascuas hay qué tal y queríamos saber si había santa claus o no había santa claus lo primero lo primero que encontramos fue el área para enviarle la cartita a santa miren qué les parece ahí está ahorita no había actividad acá porque es en ciertos días y en ciertos horarios entonces por eso este lunes que llegamos a esta hora pues no no estaba activo pero ahí estaba para la carta de santa y ahí están miren de 14 a 18 horas los fines de semana y justo acá miren es donde uno puede tomarse la foto foto con santa o sea si había santa no lo cachamos por el día en el que llegamos pero si tenían así es de que bonito bonito san crismol qué diferencia hombre ahí si estaba adornado tenían sus pascuas por todos lados tenían su arbolito navideño grandote y si hay santa claus hoy no de hecho nos dijeron caer los fines de semana que estaba santa claus y había bastante bueno vieron que estaba el escritorio así chiquito para que los niños hicieran su carta estaba el otro lugar pequeñito también para tomarse fotos de polo norte y toda la cosa cosas pequeñitas detallitos pequeños como las pascuas en las en las columnas y todo pequeño pero bonito día estaba chilero sí fíjense qué diferencia yo sí hoy hoy no me quedo así sin palabras sin explicación de por qué un centro comercial o sea peri peri ruswell no tenía pero nada de decoraciones mano qué onda sí ni en las columnas no tenían nada que sea una moña ahí bien raro muchas veces eso sí me pareció bien extraño nunca había yo pasado en estas fechas a peri ruswell fíjense nos queda lejos de la casa entonces nunca había pasado en estas fechas en peri donde sí habíamos ido para estas fechas es a miraflores así ahí sí por alguna u otra circunstancia vamos a miraflores de ahí sí está súper adornado siempre este año no hemos ido entonces no sé pero ahí siempre está súper adornado hasta ponen una como su media sección ahí de ventas navideñas y todo el rollo ah sí es cierto que es donde fuimos una vez a un mercadito bien lindo donde están las ruinas ¿verdad? sí pero miren estos chavos de peri ruswell me dejaron así como bueno pero San Crismol bonito estaba bonito el árbol estaba bastante grande muy chilero y con su santa clósito entonces qué bien qué bonito estaba chilerón y bueno nos faltan ahí un par quiero ver si todavía nos da chance de ir a antes de que llegue la navidad que ya quedan días nada más para que llegue navidad quiero ver si puedo pasar todavía a miraflores me gustaría ir a ver pero ahí sí tal vez un día entre semana bueno porque ahí sí se llena y qué todo nos faltaba bueno nos faltan un chorro pues pero bueno vamos a ver qué otro par vamos y se los mostramos ahí mientras tanto pues hasta ahí llega este video de arbolitos navideños con compra de pastelito navideño también espero les haya gustado saben que si les gustó por favor le dan like lo comparten se suscriben le dan click en la campanita pueden salir a nuestros links de Patreon y a nuestro website y nos miramos en nuestros próximos videos todavía navideñosos adiós 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 adiós